Con este acto simbólico que estaremos cumpliendo en la mañana de hoy antes del Consejo de Ministros, el Presidente además ratifica que la cultura es un sector importante para la construcción y consolidación del país que todos somos. El Mural de Alejandro Gregón estaba situado en el Banco Ganadero de la Calle San Blas. Cuando ese banco se lo venden al Banco Bilbao Vizcaya y ellos quieren vender el edificio, nos dona el mural al Museo de Arte Moderno. El museo mide 16 metros de ancho por 9 de alta, se llama Cosas del Aire y hace como 4 años lo sacamos del banco y lo tenemos guardado justamente aquí en la bodega de aquí del lado. Y va a estar en el lobby del museo, el museo que yo creo que va a ser un museo además grandioso con la máxima obra de Alejandro en tamaño. Y vamos a tener una escala de educada de Alejandro Gregón. ¿En fragmentos está guardado? Está guardado en 8 partes de 4 metros de alto y 2 de ancho.